Son imágenes que no habían salido a la luz del segundo robo más grande en la historia de Chile. Aquí verá desde todos los ángulos el minuto a minuto del atraco y como semanas antes lo planearon. Registros dados a conocer en la formalización de cargos contra seis de los supuestos responsables. Empecemos por la planificación. Mañana del 28 de febrero a 11 días del nuevo robo del siglo, sector de carga del aeropuerto de Santiago. Ponga atención a la camioneta negra y a quien se baja, Eloy Varas es el supuesto líder de la banda. Su acompañante sería Juan González. A su nombre tiene una empresa de transporte justo al lado del aeropuerto. Por eso habría sido tan fácil el ingreso a la empresa. Se acerca a una persona junto con Eloy Varas. Aquí ya la imagen es muy muy clara. Y se acerca a un sujeto que en su espalda usa una consignencia de seguridad pública. Y en este segundo comienza la inspección del recinto. Eloy Varas se saca el chaleco y entra a las oficinas saltándose todo tipo de control. Y acá lo vemos en esta oficina que está contigua al lugar de carga misma, a las bodegas. Aquí ya se ve que sin que se percate el personal de Erosan, entra a una zona que es la zona de seguridad donde están las jaulas que guardan elementos valorados. Y así vio dónde y cómo se dejaba las valijas con dinero. El movimiento de los trabajadores, sus horarios, estaba todo listo para el robo de 13 mil millones de pesos. 11.37 del 9 de marzo, el día D. Llegan en una camioneta negra y uno de ellos desciende. Siguen el mismo protocolo establecido días atrás. Eloy Varas entra en acción, ingresa a la oficina y se dirige a la camioneta que ya estaba dentro de la empresa, también el furgón. ¿Qué fue lo que les pidieron? ¿Qué documentos traían ellos? Sus credenciales, como corresponde a su tica, su credencial. ¿Credencial de DHL? Sí. Y la tica. Varas saca una suba ametralladora y va al sector de descarga. Se da inicio a la operación. Traten de filmar, traten de filmar. ¡Apulso! ¡Apulso! Empiezan a bajar el resto de sus objetos. Que su función era ir a buscar la carga. Todos, vigan a sus manos, armas de fuego. Intimidaron a todo quien entrara al recinto. Desconectaron las cámaras de seguridad. Los últimos registros que se alcanzaron a salvar fueron estos. Treparon para lanzar al suelo los 14 millones de dólares y uno de ellos. Faltaba el escape. Llegaron a calle Huelen, en Cerro Navia. Aquí cambiaron de camionetas. Como si nada, trasladaron los millones de vehículo a vehículo. Un integrante de la banda se dedicó a quemar el furgón. Intentaron apagarlo porque por miedo a que fuera a quemarse. Salga con las manos en alto. Salga con las manos en alto. Se me entera. Salga con las manos en alto. Están rodeados. Están rodeados por la PDI. Pasaron semanas de pericias para ver estas imágenes. Detenidos los supuestos responsables en el sector poniente de la capital. Es una agrupación criminal que ha sido desbaratada, sacando de circulación a esta gente que tenía un alto poder de fuego y planificado otros delitos más de esta envergadura. Este jueves fueron formalizados por robo con violencia e intimidación y otros cargos. La fiscalía expuso en qué fallaron y cómo fueron descubiertos. No hay crimen perfecto. Huellas del señor Ricardo Zúñiga Bauer fueron encontradas por peritos del laboratorio criminalístico de la policía de comunicaciones en la camioneta. Las huellas fue un indicio en el uso de la camioneta de un familiar en robos anteriores y llamadas interceptadas. ¿Se acuerda del nombre de Juan González, quien habría ayudado a revisar el lugar? De él no hay registros en el momento del robo, pero sí un secuestro posterior, en donde hasta intentaron cortarle un dedo. No secuestraron un sujeto en un vehículo rojo. En el mundo delictual, cuando hay robos de esta naturaleza, lo que suele pasar y ha pasado es que secuestran a quienes robaron esa gran suma de dinero. El juez decidió dejar a los seis formalizados en prisión preventiva. La investigación durará 120 días. Pusieron en peligro la integridad física de los empleados de la empresa. Afectaron bienes jurídicos extraordinariamente significativos. Una alta planificación con una organización más sofisticada de lo que uno está acostumbrado. Y se menciona a Luis Barazán y se ve en una figura absolutamente minúscula, donde tampoco en este caso concreto se han realizado informes morfológicos. Solo se han recuperado cerca de 100 millones de pesos. De la otra parte del botín no hay pistas. Falta encontrar a los otros participantes del atraco. Están identificados.